Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas a otro, un nuevo video. Bienvenidos a este mismo canal. Vamos a comenzar. Ya está hablando mi mamá. Como habíamos quedado en el video anterior, andamos acá en el rincón grande, ¿verdad? Y pues aquí estamos ahorita temprano, ya echamos café, estamos platicando un rato y nos está cayendo la lluvia, gracias a Dios, ¿verdad? Ahorita se las voy a mostrar, pues ya que les gusta a ustedes ver mucho la lluvia. Miren, ahí está mi tío, ahí está mi papá. Y invitamos a mi mamá, pero como les digo, no quiso venir, porque ya siguen a quedar los niños y estaba un poquito mala del azúcar. Entonces, pues ya ahorita que se aplaque la lluvia, vamos a agarrar camino para la casa. Bueno, miren, estamos, hoy es martes 27, ¿verdad? 27 de agosto. Aquí no se está lloviendo. El día de ayer nos dedicamos a, pues estuvimos aquí, andamos dando la vuelta, saludar. a los familiares de mi papá, los niños también. ¿Ya le dio prueba? ¿Ya le dio prueba? Está con mis padres, lo más antes ya no se quiere con mis padres, si no se quiere con mis padres. ¡Con mis padres, por favor! Sí, anduvimos visitando a los familiares y viniendo a grabar para afuera. Fue un poquito que yo les quise compartir de aquí de Rincón Grande, ¿verdad? Bueno, pues ya ahorita como a las 9, nos vamos para la casa y pues ya les grabaré un poquito más. Pues bien, miren, ya como les digo, ya nos venemos. Vamos a echar la caminada para el crucero. Y aquí a la entrada está la telesecundaria. Yo les había dicho que era primaria. Ya se me había olvidado, discúlpenme. Pero esta es telesecundaria. Y sí, ya después a ver que otro día nos damos la vuelta y ahora sí ya nos tenemos a mimar y a ver qué sucede. Miren, les quiero compartir, me viene platicando mi papá que esos árboles que ven ahí los plantaron para hacer papel. Miren, qué bonita idea para el trabajo, miren. Están todos esos palitos que van allá, que los plantaron para el papel, para hacer papel de libreta. Ah, está bien. Y aquí vamos y está serenando y vamos bien. Miren, aquí a bordo del crucerito, compraron celotecito y plantaron calabacitas. Miren la calabaza que está ahí. Bien grande. Y mi papá ahí viene checando los árboles estos de la perla, perla, perdón. Y este, quiero llevarle a mi mamá, semillitas. Bien, aquí está. Cuenta mi papá ahorita que veníamos caminando que más antes se había plantado en cañas y ellos iban para allá que traen cañas. Ahí anda, mi papá, queriendo llevarle a mi mamá. Ahí está otro papá. Hay mucho árbol ese. Sí, miren. Gracias al ganado. Ahí está, papá, ven. Lo que trae la bolsa son cartulinas que le pidieron a Kimberly y ya nos mandaron un mensaje que las compráramos. Porque las compraron a mi papá y una vez las lleva. Ahí. Ahí va. Viene Karen. Me viene contando a mi papá que aquí ya lo espantaron. ¿Salió un perro? Un perro negro ahí. Medianoche. Venía a ver la novia. Venía a ver la novia. Venía a ver la novia. Y lo espantó el perro. Me está contando que también se hacían carreras de caballos de allá a la entrada hasta acá. Ahí está. Ahora sí, vamos a esperar un ratito. Esperemos que no sea tanto. Vamos a esperar el bus. Venía a ver los perros. Hay más. Hace igual que no se puede dejar. Se quemó la casita entonces. Quemaron la casita. Dení que aquí pusieron una casita de paja, ¿de qué pa' me dijo? Paja de agonjolín. Paja de agonjolín. Le quemaron la casita y la quemó ella. y el hombrador y a este ya la hizo este y en él y en el hernández pues bien nos dicen que a las 12 va a pasar el bus y son las 11.58 ya nos venimos con eso de las 10.15 por ahí y este en un video no recuerdo si fue en el anterior o en la anterior mis explicaciones este de la saiba que dije yo que les iba a contar la historia de la saiba dicen que si plantas ese árbol que está allí a ver ahí está mi padre que lo hago que si plantas saiba que si tú plantas la saiba que no duras 7 años de vida porque la saiba te lo roba o si es no pa yo venía escuchando en el bus ahí que andaban platicando no me acuerdo donde te escuché si por el camino ya le pregunté a mi padre si es cierto que ya había escuchado cada cosa tiene su historia no nomás por nomás siempre que no sabía de la virgencita para tener una veladora y también algo que nos pasó que dije yo que les iba a platicar pues voy a estar cómoda déjame sentir aquí contigo que este cuando nos venimos para acá para llegar aquí tienes dos opciones uno darle por la ciudad de Altamirano luego llegas a ¿cómo se llama pa? Arcelia y de Arcelia llegas aquí y por acá llegas a los cuervos y de los cuervos llegas aquí y nosotros para por flojera por no ir transbordando para allá porque teníamos que tomar tres camiones este quisimos salir por acá y dijimos no pues tomamos uno de bus y luego tomamos otra y llegamos ándale que así le hicimos y estuvimos en los cuervos esperando mucho tiempo y que pasa una ruletera y nos subimos ahí este no tardábamos ni cinco minutos arriba ni cinco ni seis unos cinco minutos más más tardará por ahí nos íbamos subiendo cuando decían ya llegamos bueno nos bajamos ahí donde nos bajamos primero ¿cómo es esto que se llama ahí? ¿Salitre? Salitre Salitre bueno de ahí de Salitre agarramos otro para rumbo ¿qué pa? ¿qué es esto? la matepe cerro de altante ajá bueno agarramos por ejemplo háganle la cuenta agarramos el autobús del autobús agarramos una ruletera ahí donde dice mi pa y de ahí agarramos otra y ya no quisimos agarrar más miren como de esas ruleteras miren a ver bueno de esos agarramos en total uno dos tres cuatro con llegar aquí una más le digo a mi pa y tardamos bastante le digo mi pa viéramos auto por allá ya vi ya viéramos de las nueve de las nueve diez, quince nos venimos sí y llegamos aquí a la una de la tarde para ver llegado a las diez teníamos que ver llegado ¿no? no sí a las diez imagínense por él darle por allá y ahora y ahora decimos no vamos a esperar el bus para que nos lleve a los cuervos y de ahí le damos para la casa y mi pa nos veníamos riendo nomás los recuerdos van a quedar ahora teníamos un hambre pero hambre traían nos encontramos aquí en los cuervos ya venimos de regreso pero son las dos bueno la una cuarenta y tres de la tarde y vamos a pasar a comer con una canta de puerco con frijolitos tortillas hechas a mano ya para llegar a la casa comidos hola buenas tardes ¿cómo están? bienvenidas a otro un nuevo video a este su mismo canal vamos a comenzar con un videito el día de hoy que espero que sea de su agrado ¿verdad? miren quiero hacer algunas cosas que me gustaría compartirles el día de hoy por ejemplo lo primero que voy a empezar a hacer es recoger esta ropa apenas la lavé no tiene mucho fue ayer en tierna recuerdo pero leal a lavé y la voy a ir doblando y ponerla de una vez en la mochila para ya después no andar en las carreras a andar doblando y andar acomodando este les había dicho que me iba a ir para la casa ya pero ¿qué creen? este no he podido irme por el motivo que pues está un poquito fea la carretera no está segura y ya nos avisaron y queremos esperarnos a que esté seguro para poder pasar así que respecto al niño en la escuela ya hablé con el maestro y el maestro sabe lo que está pasando allá y ya me dio este permiso de faltar estos días en lo que pues uno podamos irnos se compone la carretera no haya tanto peligro también quiero lavar la ropa que nos quitamos ayer por ejemplo la que nos vayamos quitando y la lavando para después este o sea para tener todo junto pero en lo que nos vamos este me pasó por la idea ya les había platicado más bien ya les había comentado esto que quería hacer pan ¿verdad? quiero hacer pan y también quiero este hacer chocolate pero necesito salir a comprar pues lo que necesito ¿verdad? y eso este lo que estoy viendo ahorita voy a levantar la ropa voy a lavar este voy a a barrer un poquito y de ahí me voy a ir bueno pues miren terminé perdón ahí se cayó bueno esta vieja que está miren este terminé de los que les había platicado y vengo ahora sí aquí en Bejucos a la Conosupo a llevarme la harina traigo esta morralita son las que usa mi papá cuando viene al mandado y aquí se lleva sus cosas bueno vengo por la harina lo que le había platicado hace rato el cacao la canela y todo esperemos que encuentre todo aquí para mandar bueno si que tiene y este voy a voltearles la cámara para grabar y lo que voy a estar agarrando ¿verdad? bueno miren de una vez porque sigo voy a llevar para el pan y lo que es el cacao son cuatro cuatro seis son seis dos por pan y cuatro por pan son cuatro uno dos tres cuatro y son seis dejas saco la lista no va a ser que me equivoque creo que si son seis también de harina espérame un tantito aquí está seis kilos de harina está abajo ¿por qué pasan dos kilos y son de azúcar seis seis y seis son seis azúcar seis ok y son seis de harina llevo para el cacao y llevo para el pan cuatro cinco y seis llevo un kilo para hacer pudo de barniz porque todo lo voy a hacer de barniz y también me encargó dos barros de mantequilla bueno lo que voy a llevar dos barros de mantequilla y canela ah el cacao ¿dónde está? no está allí ¿sí? pregúntale ¿tiene el cacao? ¿aquí lo ves? no a ver cacao creo que no va a tener eso lo vamos a comprar a otro lado ok no tiene cacao ya compré la harina y el azúcar hoy no más a ver sí vamos a ir para allá si no lo encuentro dicen que no hay cacao porque estaba súper charo y pues ya llevo todo como quiera si no lo encuentro ahí arriba lo puse en sacapuato o en valderrama o así ¿verdad? ok voy a llevar mantequilla pregúntale por favor mantequilla vamos por acá voy a llevar para que me vaya haciendo la cuenta de esto ay acá está la canela vamos a sacar la canela a ver cómo están de chiquitas dos sí ¿verdad? sí me dijo dos ok y vamos acá está la canela vieja con la surpadora ¿dónde está? mi mamá dijo que hay bolsitas de 20 de esas que es la medida pregúntale si son las bolsitas de 20 porque es lo mismo y para el chocolate es esta ¿verdad? sí ¿no? ok ¿de esa? ¿no en cacao se molen también? sí pues en el cacao ahí se va a ir en el molín o no o me llevo de esa otra de esta que no le pregunte mujer se muele es que se va a molir entonces ok y es una emergencia pues compramos pero creo que que pone a tostar la canela sí no hay que sí uno y uno y así no pues ya que queda para el té pues sí no pasa nada ¿y qué otra cosa más? ¿cómo te metes la cocheada de la canela? ah ahorita la usa llévatela morrala y llévatela para qué cacao azúcar canela barras de mantequilla azúcar canela manteca ah la manteca la manteca me falta ah está bien ah ¿cómo está la manteca? disculpe 70 70 me dijo un kilo y medio llevo un kilo y medio ¿verdad? yo kilo y medio me dijo un kilo pero como te digo que quiero hacerlo de barniz dime ya estamos buscando el cacao pero este pues no no hay vamos la única opción también es esa ahorita va a ir este a ver si encuentran y miren miren lo que lo esperamos y vamos voy a dejar la morrala aquí y este les voy a grabar un poquito aquí al kiosco ¿verdad? este creo que ya se los grabé en un video ¿verdad? recientemente bueno no recientemente ya tiene digitas vine con Giovanni con Yuri me trajeron a dar la vuelta para acá en la tarde vinimos a ver la presa y este y vinimos a tomar un agua les grabé la la iglesia si me acuerdo les voy a dejar ese video al final por si gustan verlo ¿verdad? y este aquí andamos en el kiosco pues de Bejucos Estado de México ajá miren ahorita Lalo vaya a preguntar allá en las tardes allá venden tamalitos ahí en esa esquinita y allá está la paletería venden tacos aquí por las tardes y cositas así ¿verdad? Eduardo me encargó unas fresas con crema quería venir pero no me lo traje por motivos de que como están arreglando la carretera es peligroso que lo traigan a moto si es peligroso para nosotros es peligroso para él y luego no traigo casco no tengo nada entonces este nomás le dije ¿quieres que te lleve algo? dice sí unas fresas con crema mami dice bueno vamos a ver creo que allá viene Lalo ahí viene creo que no encontró miren ahorita viene acá ¿no? ok vamos a ir a Valderrama yo creo pues vamos allá acá abajo vamos a ir a Valderrama vamos a ir a Valderrama vamos a ir a Valderrama